Fueron admirados y temidos en su propio tiempo. Antiguos guerreros que inventaron los campos de entrenamiento de reclutas, el asalto frontal, la educación subvencionada por el Estado y un estilo de vida y una estética que aún no hoy llevan su nombre. Son los espartanos y esta es su historia. Esparta. Código de Honor. Año 480 a.C. Un estrecho paso de montaña en las Termópilas, a unos 140 kilómetros al noroeste de Atenas, Grecia. Fue el momento y el lugar que inmortalizaron para siempre la esencia de Esparta. Un único acontecimiento al que las generaciones futuras se referirían una y otra vez como uno de los momentos más decisivos de la historia. La memoria de la civilización occidental ha olvidado lo que pasó en las Termópilas. En las Termópilas se hizo realidad un mito. Ni el propio Shakespeare hubiera podido urdir una historia clásica tan perfecta. Una falange de 7.000 soldados griegos avanzaba hacia el ejército invasor persa formado por varios cientos de miles de hombres. Los griegos estaban en clara inferioridad numérica, pero presionaron, confiando en que los 300 hombres apostados en las líneas del frente eran capaces de llevarlos a la victoria, solo porque estos hombres eran espartanos. Un soldado espartano aislado es tan bueno como cualquier otro soldado. Pero si reunimos a un grupo de soldados espartanos, tendremos un ejército mejor que cualquier otro en el mundo. La sola vista del símbolo del ejército espartano, la Lambda, estampada en una pared de escudos, a menudo bastaba para asegurar la victoria. No podía compararse a ninguna otra en el mundo. Fue la cultura militar por excelencia de toda la historia de las sociedades civilizadas. Aún en enorme desventaja numérica, los griegos consiguieron detener el ataque persa mediante un combate que se prolongó dos días enteros. Al final, el rey de Esparta, Leónidas, reconoció que la derrota era inevitable. Ordenó entonces a los miles de soldados griegos que quedaban que pusieran a salvo sus vidas. Pero hasta el último de los 300 espartanos mantuvo su posición y luchó. Solo porque eran espartanos. La resistencia en las Termópilas alimentó la moral griega y encolerizó a los persas, que recibieron un claro mensaje, no os mezcléis con nosotros. La resistencia de los espartanos en las Termópilas se convirtió en el clásico ejemplo de caso en el que se pierde la batalla pero se gana la guerra. Las Termópilas han permanecido en la historia como algo grande, casi como una palabra clave para referirnos al concepto de entregar la propia vida, incluso desafiando a la muerte. Aquellos soldados lucharon con Ainco en una batalla perdida, solo para defender su dignidad y su país. Se convirtieron en la fuerza militar más impresionante que el mundo haya conocido. Para producir este tipo de hombres, hombres que luchaban tan metódicamente enfrentándose a una muerte inminente, se requería una sociedad muy especial. Los espartanos son el reflejo de un aspecto crucial de la naturaleza humana, la búsqueda de la pureza, del orden, de la armonía. Una búsqueda que nos da el valor suficiente para no temer a la muerte, que nos impulsa a luchar a cualquier precio por un ideal como la libertad. Si bien hoy se piensa en Atenas como en la cuna de la civilización occidental y el cénit de la cultura griega, era Esparta a quien muchos de los griegos de la Edad de Oro dedicaban su admiración. Estaban verdaderamente considerados como el sumum de la civilización griega, pero representaban una utopía en el sentido de que estaban entregados al ideal de virtud, de servicio a la comunidad, de desinterés y de unidad. Lo que más valoraban las ciudades-estado griegas era la libertad respecto al intervencionismo exterior, el sentido de pertenecer a un sitio y el éxito en la batalla. Esparta era rica en estos tres valores. Durante el dominio de Esparta, la antigua Grecia era un conjunto de más de mil comunidades con gobierno propio, denominadas ciudades-estado. Una ciudad-estado es una ciudad que a todos los efectos prácticos funciona como un estado o un país con su gobierno propio, su ejército propio, su armada propia y sus propias leyes. Estos estados se distribuían por todas partes. Muchos de ellos fueron muy significativos para la cultura griega. Los orígenes de Esparta se remontan al siglo XII a.C., época de grandes cambios en el mundo antiguo, cuando el poder egipcio languidecía y daba paso al florecimiento del segundo imperio babilónico. Según la leyenda griega, Esparta nació fruto de la violencia y la conquista, cuando en el 1150 a.C., los invasores del norte, que se creían descendientes de Hércules, iniciaron su avance hacia el sur para reivindicar lo que ellos consideraban tierras de sus ancestros. Cuando el rey Lacedemón tomó la península central, le puso la conia en su propio nombre. A su capital principal la nombró Esparta, como su reina. Durante casi 400 años, hasta el 750 a.C. aproximadamente, Esparta fue el núcleo religioso, cultural y de gobierno de la conia. Florecieron entonces la música y las artes. Son célebres los maravillosos coros de mujeres espartanas. Además, Esparta contaba con una magnífica cerámica con la que comerciaban y eran famosos por sus trabajos en bronce. Estos son ejemplos muy tempranos de arte lacónico. No se han encontrado restos de bellas artes espartanas que puedan datarse después del siglo VII a.C. Es como si el pueblo de Esparta hubiera dejado simplemente de dedicarse a ello. El abandono de este tipo de artes visuales que contemplamos por todas partes representa claramente una decisión tomada a conciencia. Fue una decisión que coincidió con el momento crucial de la historia de Esparta, el periodo conocido como las guerras de Mesenia. Todo comenzó con una explosión demográfica que obligó a Esparta a buscar nuevas tierras y nuevos recursos alimenticios. Solucionaron el problema anexionándose un país entero, un país que era más grande que Esparta tanto en territorio como en población. Este capricho del destino determinaría el curso de la historia de Esparta para los siguientes 300 años. La tierra que eligieron para conquistar fue Mesenia, una comunidad dórica aislada en la parte occidental. No había nada que hiciera de Esparta un caso particular y extraño hasta la conquista de Mesenia y la historia posterior. Mesenia contaba con ricas tierras de cultivo y una floreciente economía agrícola. Allí es donde crecen hoy en día los famosos olivos de Calamata. Además, Mesenia se encontraba rodeada por abundantes reservas de hierro, el material más preciado por los griegos para el equipamiento militar. Esparta necesitaba Mesenia, pero los mesenos no se rindieron fácilmente. Se produjo una guerra larga y cruel. Los espartanos no consiguieron sofocar ni fácil ni rápidamente la resistencia de los mesenos. La dificultad inicial era simplemente topográfica. Había que atravesar el monte Taigeto, un pico de unos 2.500 metros, pero por supuesto no iban a remontarlo, sino a rodearlo, lo cual supone dar más vuelta y una marcha muy larga. Estaban muy lejos de la base. El pueblo de Mesenia se encontraba en proceso de creación de su propia cultura como ciudad-estado. Resistieron, intentaron conservar su independencia, pero los espartanos acabaron derrotándolos. Los espartanos necesitaron casi 100 años para someter completamente a los mesenos, pero al final, en el siglo VII a.C., Esparta acabó teniendo bajo su control un territorio de 8.000 kilómetros cuadrados y convirtiéndose en la ciudad-estado más grande del imperio griego. Obligaron a los mesenos a trabajar la tierra como esclavos campesinos llamados ilotas. Los ilotas eran una especie de campesinos arrendatarios. Cada ilota contaba con una granja de cuya producción anual debía dedicar una parte a un amo espartano. Cada amo espartano estaba a cargo de una granja de ilotas. Pero el ilota no era posesión del amo como esclavo en toda regla, ya que no podía ser vendido ni comprado. Ninguna otra ciudad-estado intentó esclavizar a todo un pueblo griego. Mesenia contaba con 250.000 habitantes aproximadamente y la sociedad espartana estaba formada por unos 10.000 soldados espartanos, así que estaban en clara desventaja numérica. Esparta debería considerarse como un país bajo sitio, comparable en cierto modo a la actual Israel, salvando las numerosas diferencias, por supuesto. Pero espartanos e israelíes tienen en común que no podían permitirse el lujo de ignorar sus necesidades de seguridad. La situación requería que los espartanos remodelaran su sistema de arriba a abajo. Redactaron nuevas normas que controlaban cada aspecto de las vidas de sus ciudadanos. Era una población griega dedicada por entero al arte de la guerra. Según el historiador griego Plutarco, el arquitecto de esta nueva ciudad-estado fue un legislador espartano llamado Lizurgo. Se sabe que Lizurgo viajó por todo el Mediterráneo recogiendo lo mejor de los sistemas militares de Creta, Jonia y Egipto. Además, recibió inspiración divina del oráculo de Delfos, donde según se cuenta, Apolo le transmitió directamente su consejo. A partir de estas nuevas directrices de disciplina, Esparta poco a poco fue transformándose en una gran sociedad militar. Los ejércitos o las fuerzas de defensa de aquella época no eran más que milicias. Granjeros que sacaban sus lanzas del desván y partían hacia la batalla. Lizurgo, el fundador pionero de Esparta, por llamarlo así, diría, vamos a dar un giro en este sentido y a partir de ahí se conformó toda la sociedad espartana. Para bien o para mal. Sus leyes fueron acatadas porque las dictaba el oráculo de Delfos, que exigía su cumplimiento como si de normas divinas se tratara. Puede que Lizurgo existiera o que fuera un instrumento de leyenda, pero en cualquier caso, los espartanos creyeron que había sido la divina voluntad de Apolo la que les había permitido crear un plan magistral para Esparta. Su sociedad se basaba en una pirámide de poder. En el pico se situaban los casi 10.000 hombres que formaban la élite espartana. Se llamaban en griego homoioi, es decir, los iguales. En teoría, cada uno de ellos tenía las mismas riquezas y la misma influencia en el gobierno. El objetivo consistía en construir una sociedad de iguales, un ejército de guerra donde no hubiera espacio para la disensión, un sistema político basado en la unidad. Todo estaba dirigido hacia la homogeneidad, la similitud, si queremos. Esta era una de las claves del sistema espartano. Buscaban la estabilidad, el orden, la obediencia. Bajo los homoiois se encontraban las casi 50 o 60.000 personas libres que vivían en Laconia, principalmente a las afueras de la capital, Esparta. Se llamaban perioicoi, los de los alrededores. Estos eran ciudadanos libres, pero no podían tomar parte en las decisiones políticas. Además, se les obligaba a seguir a los espartanos dondequiera que estos fueran. Los perioicoi constituían esencialmente una clase media sin derecho a voto que permitía los mollo y estar siempre preparados para la guerra. Del amplio volumen de comercio, manufacturas y artesanía que era necesario para la subsistencia de la sociedad espartana. Al fin y al cabo, alguien tenía que construir las armas, se encargaban los perioicoi. Gracias a ellos todo funcionaba porque descargaban de responsabilidades a sus coetáneos espartanos, así que estos contaban con todo su tiempo para el entrenamiento atlético o de cualquier otra forma de guerra. El resto de objetivos innecesarios para la nueva máquina espartana fueron abandonados. Creo que uno de los precios que los espartanos pagaron por esta solución al problema fue el empobrecimiento cultural que se impusieron a sí mismos. Porque la creatividad artística requiere cierto grado de libertad que creo que les habría desestabilizado. En la base de la pirámide y con clara ventaja numérica sobre cualquier otra casta encontramos a los silotas. Las mujeres y las hijas de la élite espartana se encargaban de sus casas. Este sistema dejaba a la polis la ciudad-estado griega como única responsabilidad de los iguales. Estaban dispuestos a llegar a las que luego se revelaron como medidas extremas para formar un estado que nunca antes se había visto y que supongo que no se ha vuelto a ver desde entonces. En las siguientes décadas Esparta ideó un nuevo sistema de gobierno que controlaría a todos y cada uno de los ciudadanos desde la cuna hasta la tumba. En el siglo séptimo antes de Cristo Esparta era un caso único entre los cientos de ciudades-estado que rodeaban el Egeo. En todas las polis griegas el estado ejercía un control sobre las vidas de sus ciudadanos mucho mayor del que actualmente estaríamos dispuestos a tolerar. Pero Esparta lo superaba con creces. En ninguna otra ciudad-estado el intrusismo del gobierno alcanzaba el nivel que en Esparta era un control desde la cuna hasta la tumba. De hecho era en la cuna donde se tomaba la primera medida sobre los futuros espartanos. Nada más nacer el gobierno examinaba cada bebé de la élite para determinar si debían permitirle vivir. Los bebés que no llegaban al nivel superior eran expuestos. Eufemismo espartano para referirse al acto por el que a los niños imperfectos se les dejaba morir abandonados en la cima de una montaña. Parece algo exageradamente cruel pero el objetivo era producir soldados y eso era lo que pretendían de cada recién nacido. Necesitaban los mejores hombres así que creo que no les parecería reprobable porque criaban a los mejores y a los más fuertes. También las niñas debían pasar por el proceso de aprobación de la junta de supervisores que decidía si debían vivir o ser abandonadas en el pico de una montaña. Las niñas que sobrevivían eran educadas para ser madres y los niños para convertirse en iguales espartanos guerreros que controlaran el gobierno. En Esparta el gobierno era por y para el pueblo en el caso de los homoyoi o iguales. El resto los perioikoi y los ilotas no eran ciudadanos. Los espartanos obtuvieron un éxito sin parangón al diseñar un sistema único digamos propio de ellos que se mantuvo durante muchos muchos años. De hecho fueron tantos que Maquiavelo y otros lo tomaron como modelo. En la cima del gobierno espartano se erigía una monarquía hereditaria con una peculiar variante. El punto de partida clave que parece ser el aspecto más antiguo de su constitución es que no tenían un rey sino dos. Es verdaderamente extraño. La mayoría de las ciudades griegas recuerdan aquellos tiempos en los que tenían rey y muchas de ellas conservan la figura de una especie de jefe religioso al que en ocasiones se le denomina el rey. Sin embargo los espartanos tenían dos reyes con verdadera autoridad en la sociedad tanta como para liderar los ejércitos una autoridad profundamente religiosa. La razón que justifica esta característica es el control mutuo entre los reyes así se evitaba la concentración de poder en un solo hombre. Esta monarquía dual junto con 28 espartanos mayores de 60 años formaban un consejo de ancianos denominado Jerusia. La Jerusia aplicaba las políticas y funcionaba como tribunal penal supremo. Esparta era en cierto modo una sociedad gerontocrática. Los gobernantes eran ancianos y había puestos disponibles solo para ellos. Una de las razones que explican esto es que si sobrevivías como para hacerte mayor en un entorno espartano es que eras verdaderamente fuerte. Por debajo de Jerusia estaba la Asamblea de Ciudadanos constituida al completo por iguales espartanos cuyas edades superaban siempre los 30 años. Esta era la rama menos poderosa del gobierno espartano. La Asamblea espartana no realizaba funciones deliberatorias sino que asumía las órdenes de otras personas que habían decidido cuál era el camino que debía tomar la sociedad. La Asamblea se limitaba a apoyar sin resistar las políticas propuestas por otras personas. Por encima de todo este sistema se instauró una junta de cinco hombres llamados Éforos que regían el ejército supervisaban el sistema educativo y contaban con un significativo poder de veto sobre todos los demás con el tiempo incluso sobre los reyes. Sin embargo también su poder estaba sujeto a control por un lado con la limitación de sus mandatos a un año y por otro haciéndole responsables de todos sus actos ante la Asamblea. Aquellos que sirvieran como Éforos o en otras funciones eran inmediatamente sometidos a juicio al acabar su año de mandato. Es como si cada presidente de los Estados Unidos sufriera una moción de censura y fuera sometido a juicio al final de su legislatura y tuviera que responder por los cargos que se imputaran. El objetivo de esta constitución era evitar a toda costa que cualquier hombre o institución social amasara demasiado poder. Creo que el sistema resultó muy eficaz. ¿Cómo puedes hacer tu voluntad con tanta gente alrededor para impedirte? El sistema entero estaba diseñado para que nadie hiciera su voluntad. El propósito era no cambiar, detener cualquier cambio y desde luego el método cumplió con Crece su fin. De hecho, durante casi 400 años Esparta disfrutó del gobierno más estable de la historia de la antigua Grecia. Aunque, desde luego, no era una democracia. La libertad del individuo constituye un aspecto clave de toda democracia. La libertad de expresión, de votar según tu conciencia y precisamente esta libertad de expresión no era una de las características de la sociedad espartana. Ni siquiera pensaban que la libertad fuera una buena idea. La libertad no se encontraba entre las virtudes que se les enseñaba a respetar a los espartanos. La prioridad dentro del gobierno espartano era controlar a los silotas. Eran conscientes del odio que suscitaban en los silotas. Como una vez declarara un ateniense que conocía perfectamente a los espartanos, los silotas se hubieran comido gustosos a los espartanos crudos. Así que cada año el primer punto de la agenda del gobierno espartano era declarar la guerra a los silotas. Y este era solo el modo oficial de demostrar que cualquier espartano podía matar a un hilota cuando quisiera. Tucídides narra una escalofriante historia que cuenta que los espartanos ordenaron que todo hilota que considerara haber prestado un gran servicio a Esparta en la guerra debía presentarse ante el gobierno para ser liberado. Se presentaron entonces unos 2.000 hombres a quienes los espartanos invistieron con coronas que simbolizaban su libertad pero tras conducirlos hacia el templo nunca más se supo de ellos. Además de permanecer en guerra constante y formal contra los silotas otro de los objetivos prioritarios del gobierno era legislar sobre todos los aspectos de la vida en la conia. Hacían todos los días lo mismo se casaban en el mismo intervalo de edad se vestían igual hablaban igual se comportaban todos igual para garantizar la igualdad el gobierno instauró un sistema por el que en principio ningún espartano podía ser más rico que otro si había demasiada diferencia respecto a riquezas o comodidades podía ocasionar muchos problemas determinaban el tamaño de las granjas que debía mantener a la familia de cada guerrero para que fueran siempre iguales eso solo era posible si destruían el sistema de mercado lo cual significaba que no podía haber dinero ni mercados libres ni exportación ni importación para acabar definitivamente con cualquier tipo de tentación de gastar dinero en tiendas todos los equipamientos de las casas por decreto eran exactamente los mismos todo funcional sencillo e idéntico la cultura espartana era austera de ahí que empleemos el término espartano para referirnos a la austeridad o a lo estricto hoy en día en esparta estaba considerado como inaceptable que la gente rica se distinguiera en el modo de vestir reinaba la austeridad y la igualdad en esparta todo el mundo llevaba ropa de género republicano si lo analizamos fríamente los uniformes en los colegios de hoy en día responden más o menos a la misma idea que la ropa no sea motivo de desigualdad incluso el discurso de la élite lacónica tenía que ser austero los espartanos estaban entrenados para ser hombres de pocas palabras ello concordaba con la sencillez y la fuerza de los guerreros espartanos el discurso lacónico era ideal para tomar decisiones automáticas en el campo de batalla sin embargo no lo era tanto para relajarse y reflexionar sobre la perspectiva de conjunto y ese era uno de los principales problemas que tenían los espartanos para mantener este sistema en pie la posición de esparta respecto a política exterior era igualmente lacónica no mezclarse con extraños no querían que nadie supiera demasiado sobre esparta más aún no querían que los propios espartanos supieran demasiado acerca del resto del mundo querían conservar sus tradiciones su sentimiento nacionalista y la manera y la manera de conseguirlo no era precisamente mezclándose con otros no abandonaban su territorio casi nunca y en aquellas ocasiones en las que tenían que hacerlo debido a alguna actividad militar que les obligaba a dejar sus casas por un tiempo casi siempre acababan comportándose como si se hubieran vuelto locos porque no sabían asimilar el cambio si todo este control parecía exageradamente intrusista lo era pero el dominio del gobierno sobre la sociedad estaba perfectamente aceptado en la vida de la antigua Grecia cuando los griegos hablaban de política no se referían únicamente a la constitución una mera organización política consideraban que un régimen era una organización social cultural una organización que abarcaba todos los aspectos de la vida el régimen espartano refleja perfectamente este concepto el primer medio adoptado para adoctrinar a los espartanos en esta nueva sociedad era un sistema educativo que preparaba a los niños desde los 7 años para que se convirtieran en máquinas de matar el éxito de Esparta dependía de un control muy estricto sobre la sociedad durante un periodo de más de 100 años en el siglo VII antes de Cristo Esparta se dedicó a inventar y perfeccionar el primer sistema de ingeniería social del mundo el control del estado empezaba al nacer los niños que no daban la talla eran asesinados a los superiores se les adoctrinaba se les entrenaba y se les formaba para convertirlos en una fuerza militar que debería controlar a los silotas el pueblo esclavizado de Mesenia al tener una población poco numerosa esclavizando a una más numerosa resultaba imprescindible según el modo de ver espartano que cada espartano fuera cualitativamente superior a 10 o 12 mesenos el único modo a partir del cual podían alcanzar a su entender ese grado de preparación militar era unar a todos los jóvenes en un grupo darles un entrenamiento común y hacerlo desde muy temprana edad a los 7 años los niños espartanos salían de sus hogares y quedaban a cargo del estado que se hacía responsable también de su entrenamiento vivían en una especie de academia militar llamada Agogé cuando cumplían los 7 años los niños espartanos entraban a formar parte de un mundo de adultos el mundo en el que se desarrollaría el resto de su vida siempre que sobrevivieran inicialmente eran trasladados a lo que a veces llamo las tropas infernales de crías Scout consistía en un rally de supervivencia de 15 años allí los espartanos recibían preparación para la guerra y es aquí donde está inspirado un dicho que se le atribuye a Patton según el cual este general les dijo a sus hombres no quiero que maten por mí quiero que mueran así funcionaban los espartanos siempre preparados para morir en los primeros 5 años de un niño en la Agogé es decir desde los 7 hasta los 12 un formador jefe del gobierno llamado Pedónomo se encargaba de su instrucción en cultura general y educación física la disciplina y los castigos en cambio los impartían los chicos mayores es como si cuando entráramos al instituto los alumnos más mayores fueran responsables de los del primer curso creo que en este sentido este sistema explota la potencial crueldad que los chavales empleamos unos con otros para tratar de enseñar a los niños espartanos desde el primer momento que debían obedecer absolutamente todas las órdenes que recibieran de un superior es una perspectiva sobrecogedora desde el primer día en lago G la principal lección era preparar a los niños para la dura vida que les esperaba el sistema de entrenamiento espartano estaba claramente enfocado a poner a prueba a los más débiles y a seleccionar a los más fuertes durante toda su vida un soldado espartano debía preocuparse por la vigilancia que sobre él ejercían sus compañeros estaban constantemente pendientes de detectar los síntomas de debilidad de comprobar si estaba realmente preparado el lema que siempre estaba presente era eres capaz eres lo suficientemente fuerte como para convertirte en espartano un sistema basado en el cariño estricto que daba más importancia a lo primero que a lo segundo las niñas espartanas también recibían entrenamiento pero en casa desde pequeñas se les enseñaba a ser fuertes a estar en forma física a todos los niveles y a ser en cierta medida autosuficientes como el sentido de su vida no era otro que producir hijos que defendieran a la comunidad comían bien participaban en competiciones atléticas etcétera en cierto modo eran criaturas que recibían una atención privilegiada a los 12 años los niños espartanos entraban en el segundo nivel de entrenamiento en lago G y las condiciones eran aún más insufribles a cada niño se le otorgaba un solo manto como vestimenta era lo único que se les permitía llevar durante todo un año además se les obligaba a ir descalzos todo por hacerles fuertes tanto física como mentalmente cualquiera que haya estado en invierno en la conia sabe que la sola idea de tener que ir descalzos y con un manto como único abrigo podría matar a cualquier norteamericano actual en cuestión de minutos cansados y muertos de frío además los niños estaban hambrientos de cocinar las cenas si se puede llamar cocinar se encargaban los silotas preparaban comidas nada apetitosas el plato más famoso de los espartanos era el llamado sopa de sangre que consistía básicamente en cerdo flotando sobre una gran cantidad de sangre aquellos que visitaban Esparta quedaban petrificados por su dieta como prueba nos ha quedado la descripción que hizo un sibarita visitante del norte vino a Esparta y después de probar la sopa dijo ahora entiendo por qué los espartanos están tan dispuestos a morir la sopa no sólo estaba mala sino que encima era insuficiente el alimento bastaba para sobrevivir pero no para ser felices enseguida aprendían que si querían comer hasta saciarse hasta sentirse llenos tenían que aprender a robar el alimento este constituía uno de los métodos empleados por un lado para agudizar su ingenio y por otro para enseñarles tácticas de supervivencia porque todo formaba parte de un sistema que pretendía producir el tipo de espartano capaz de conseguir lo que fuera en campo abierto y sobrevivir en caso necesario si a un niño espartano lo descubrían robando lo castigaban pero a un niño espartano que no lo hiciera sería considerado un completo inútil si se te daba bien robar y nunca te cogían entonces no cabía duda de que prosperarías Plutarco incluso llegó a registrar el punto hasta el que un niño llegaba para no ser sorprendido según sus consideraciones un niño muy hambriento se atrevería a robar una cría de zorro para comer si su superior sospechara que el niño había robado el zorro el niño se escondería el feroz animal bajo el manto y se dejaría morder por él hasta morir antes de descubrirse en todo el mundo antiguo esto se consideraba como una prueba de la resistencia de los espartanos los niños aprendían a ser inquebrantables a dominar el dolor a ser respetuosos con sus superiores tengamos en cuenta además que se lo estaban comiendo vivo por dentro endurecer y reforzar para los adolescentes espartanos se consideraban necesario debido a los tipos de batallas que un día tendrían que librar la falange es tan fuerte como el más débil de sus componentes por tanto la clave consistía en asegurarse de que todo el mundo tiene más o menos la misma fuerza y que los más débiles quedan sencillamente eliminados de los espartanos se decía que eran el único país para el que las cosas parecían ponerse más fáciles cuando iban a la guerra la vida en lago G era un continuo proceso de selección a los niños se les exigía que pasaran una prueba tras otra de fuerza de flexibilidad de resistencia y de astucia los fallos se castigaban muy duramente en el festival anual que se celebraba en el templo de Artemisa Hortia los espartanos se reunían para ver una prueba que podríamos llamar agarrar el queso los jóvenes de esparta se dividían en dos grupos uno intentaba robar el queso que se apilaba sobre el altar y otro armado con látigos intentaba impedírselo en esta especie de melé en ocasiones incluso se producía alguna muerte muchas cosas por las que los jóvenes espartanos estaban obligados a pasar parecen presagios de los aspectos más crueles de las novatadas que se hacen en nuestros días de hecho había muchos niños espartanos que cuando las pruebas finalizaban no las habían podido pasar y habían perecido es una competición constante en la que todo el mundo está sometido a juicio clasificado y de la que salen ganadores que reciben varios honores y disfrutan de ciertas ventajas así que ahí tenemos a los espartanos entrenados para ser iguales a los demás para sacrificar todo por el bien común y a la vez para ser superiores a la generalidad para aconsejarles en su camino durante el entrenamiento a cada chico espartano se le ordenaba tomar un mentor un hombre mayor cuya relación con el niño se prolongaría de por vida el mentor asumía la responsabilidad de supervisar al niño que estuviera a su cargo de asegurarse de que el entrenamiento era el adecuado y de comprobar que tanto sus modales como el carácter del niño recibían la atención necesaria en la actualidad los expertos se encuentran debatiendo acerca de si la intimidad de esa amistad incluía o no relaciones sexuales en muchas situaciones en las que las mujeres quedan excluidas de participación ya sea en el ejército o en cualquier otro campo creo que existen muchas más posibilidades de que se den relaciones homoeróticas se supone que cualquier posible relación sexual que hubiera existido siendo niño o estudiante se terminaría al alcanzar este la edad adulta pero también se supone que seguirían siendo muy muy amigos y esa red de amistad entre personas que han sido mentores y pupilos o amantes era parte del nexo que mantenía tan unida la sociedad espartana así que siempre que el ejército espartano partía para la guerra habría hombres que tendrían la relación personal más íntima posible entre sí lo cual les mantendría igualmente unidos en el campo de batalla la cuestión de la cohesión de las unidades de las unidades pequeñas es un aspecto crucial en el arte de la guerra ¿puede alguien imaginarse algo más unido que una tropa formada por hombres de este tipo? a medida que un espartano se hacía mayor iba introduciéndosele en dos nuevas y distintas pero eminentemente prácticas experiencias el matrimonio y el asesinato a sangre fría el legado de Esparta no es sólo la creación del concepto de disciplina militar sino su perfeccionamiento a través de una estructura social y un programa de entrenamiento que empezaba a los siete años a los 20 la mayoría de los jóvenes espartanos obtenían la licenciatura en un sistema e ingresaban en otro uno que formaría parte de sus vidas hasta que murieran pero antes de licenciarse los espartanos debían pasar una última prueba de fuego los estudiantes que más prometían eran seleccionados para unirse a la criptia una fuerza de seguridad secreta dedicada a liquidar a los silotas por la razón que fuera los miembros de la criptia vivían fuera de Esparta sobrevivían por sus propios medios y se servían del cobijo que les proporcionaba la noche para cortar gargantas la criptia podría considerarse como una readaptación de un ritual humano todos sabemos de la existencia de multitud de sociedades que exigen la superación de un reto excepcional para demostrar que ese es un hombre simplemente que la versión espartana implicaba matar al enemigo la criptia era el método que tenían los espartanos para seleccionar a sus mejores y más brillantes guerreros con el fin de que hicieran la vida completamente imposible al pueblo sobre el que se apoyaba toda la sociedad espartana si eras un hilota especialmente guapo o conocido por tus innovaciones agrícolas si eras un hilota considerado poco común por la razón que fuera entonces estabas condenado a pasarte la vida temiendo que la criptia descubriera por qué destacabas y acabara contigo tras su paso por la criptia los jóvenes espartanos se unían a pequeños regimientos de 15 miembros cada uno estas unidades recibían el nombre de su sitia y serían el hogar de los espartanos para la mayor parte de sus vidas así que este era un momento verdaderamente clave tenían que ser aceptados en un régimen y cada cosa que hubieran hecho hasta ese momento iba destinada a ello aunque la primera obligación de un espartano era para con su régimen cada hombre también debía casarse y producir hijos para el mundo exterior esto podría considerarse uno de los aspectos más placenteros de la vida de Esparta ya que las mujeres espartanas estaban consideradas como unas de las más bellas del mundo después de todo Helena de Troya era de origen espartano pero para los hombres y las mujeres espartanos que apenas tenían contacto entre ellos de niños el cortejo y el matrimonio constituían tan solo otra obligación más para con el Estado que requería algunos de los rituales más extraños de la sociedad espartana estamos hablando prácticamente de dos sociedades distintas y sus rituales de cortejo eran un reflejo de ello los matrimonios se convenían no se celebraba ceremonia de boda en su lugar las nupcias tomaban forma de secuestro ritual a la novia se le cortaba el pelo y se la vestía con un manto varonil y luego el novio para consumar el matrimonio debía entrar a hurtadillas en la casa al caer la noche así daba comienzo el matrimonio la vida de casados un modo particularmente triste a mi entender de hecho el único momento en que los hombres recién casados podían acudir a su casa era por la noche y con el solo propósito de dejar embarazadas a sus mujeres esto formaba parte de la ley de Licurgo mantener la pasión viva poniéndoles difícil el encuentro a los amantes convertirlo en una aventura hacerles entrar a hurtadillas en secreto por la noche y luego tan pronto como hubieran consumado su amor el hombre debía volver al lugar donde dormía junto con los demás jóvenes así se dice que no era nada fuera de lo común que un marido espartano no viera a su mujer a plena luz del día hasta los 30 años al analizar estos controles exhaustivos sobre los impulsos humanos que formaban parte de todo el sistema nos damos cuenta de que estamos hablando de una sociedad muy extraña según la ciudad de estado el fin del matrimonio era tener hijos preferiblemente varones el único modo en que un espartano podía conseguir que su nombre se grabara en su tumba era haber muerto en una batalla por Esparta el único modo en que una mujer podía conseguir lo mismo era haber muerto dando a luz la reproducción resultaba tan importante que los espartanos recorrían distancias inimaginables para asegurarse de que sus mujeres tenían el mayor número posible de niños saludables también se producían curiosidades muy extrañas por cierto como que los hombres propusieran a chicos jóvenes a quienes ellos consideraban mejor dotados para que tuvieran relaciones con sus mujeres pensando que así esa descendencia sería mejor que ellos mismos en este tipo de tendencia eugenésica la idea de contar con un espartano puro y de que éste debía continuar la línea genética de espartanos constituía el centro de todas las preocupaciones todos estos controles sobre el matrimonio y la familia estaban destinados a evitar que los hombres se distrajeran de su auténtico propósito la instrucción y el entrenamiento la hostigación a los hilotas y la conservación de la propia superioridad espartana si los espartanos pensaban en lo más profundo de su corazón que eran puramente hombres de virtud o si en su interior se decían ojalá pudiera pasar de vez en cuando un fin de semana en Atenas para divertirme por fin no lo sabremos nunca pero lo que sí sabemos es que los espartanos crearon una imagen de sí mismos como de seres satisfechos al 100% con sus vidas perfectamente virtuosas la gran ironía sin embargo fue que aunque contaban con el ejército mejor entrenado del mundo los espartanos no lo empleaban para enfrentarse a otros ejércitos era una máquina militar magnífica pero la actitud de los espartanos parecía ser la de no arriesgarla no usarla contemplemosla pulamos los escudos y no los usemos a menos que sea estrictamente necesario fue un sistema que funcionó extraordinariamente bien en Esparta durante dos siglos luego por razones que no están del todo claras Esparta empezó a mirar más allá de sus propias fronteras con el fin de conquistar nuevos pueblos quizá la máquina de guerra sufría el peligro de quedarse obsoleta por el desuso quizá simplemente anhelaban participar en una guerra de verdad los espartanos pensaban que sus dos grandes enemigos los argivos y los tegeos iban a ser muy fáciles de derrotar además estaban preparados para expandirse como lo estaban para anexionar más territorios a su sistema al mismo tiempo en el horizonte empezaba a perfilarse la verdadera amenaza contra la supremacía espartana una nación de más de un millón de soldados cuyo único pensamiento era conquistar Grecia los persas a principios del siglo V empezarán primero con la conquista de la parte griega de Jonia en Asia Menor y luego volverán su mirada hacia el gran continente así se explicará el curso de la historia de Grecia durante los dos siglos siguientes durante las generaciones venideras todo el mundo griego sentiría la amenaza persa la manera en que Esparta y Atenas reaccionaron a dicha amenaza dividiría y uniría el mundo griego a finales del siglo VII antes de Cristo Grecia era una enorme confederación de más de mil ciudades-estado completamente independientes cada una con su propio carácter y reputación Atenas la más grande de todas tenía una vida cultural muy desarrollada una arquitectura magnífica y una armada impresionante pero Esparta considerada por encima de Atenas por todas las ciudades-estado del Egeo no contaba con nada de eso al contrario había sacrificado la cultura en el altar de la guerra Esparta era un campamento armado eso nos da un sistema educativo enfocado principalmente a la formación militar fue entonces cuando se creó un cuerpo de policía secreta y cuando se produjo la desconexión temporal con el resto de Grecia Esparta no conquistará colonias ni construirá ninguna flota su única obsesión será el control de Mesenia desde finales del siglo séptimo antes de Cristo Esparta tenía sometida a Mesenia un país cuya población superaba la de Esparta en una proporción de 10 a 1 dicho sometimiento se llevaba a cabo a través de un tipo de esclavitud llamado ilotismo acompañado por una campaña de terror ejercida por soldados específicamente entrenados Esparta fue el primer país que desarrolló lo que se daría en llamar disciplina militar occidental los conceptos modernos acerca de la instrucción las marchas rangos filas y técnica del asalto por falanges fueron todos inventados por los espartanos en este caótico mundo de las guerras soplitas los espartanos aprendieron que había que mantener la calma y estar unidos así se evitaban los espacios entre ellos aumentaba la cohesión de las filas y se derrotaba al enemigo entre todas las falanges la espartana era la más elegante la más capacitada para realizar cambios en el campo de batalla en caso necesario asimismo los espartanos rediseñaron de arriba a abajo el armamento de guerra el instrumento clave era el oplón de 91 centímetros y medio de diámetro un escudo que portaba cada uno de los soldados de ahí el término oplita para describir al soldado espartano y a todos los que después adoptaron sus métodos los soldados además iban armados con lanzas de dos metros de largo una segunda espada un pesado casco con dos pequeñas aberturas para poder ver y una armadura de bronce como que el ensamblaje completo o panoplia podía llegar a pesar casi 32 kilos en este punto puede parecer ridículo que en pleno verano hombres que no medían más de unos 70 y pesaban entre los 55 y los 59 kilos pudieran cargar con la mitad de su peso como lo conseguían a través de un sistema de rituales que determinaba una batalla entera mediante un choque de media hora entre ciudades-estado vecinas por lo que se cuenta los espartanos dominaban este arte de guerra mejor que nadie las batallas se decidían mediante tácticas rápidas definitivas y mortales basadas en el trabajo en equipo y en la agilidad pero durante casi más de 100 años este arte de guerra fue más una teoría que una realidad sin embargo a partir del siglo VI antes de Cristo los espartanos dejaron de conformarse con haber conquistado y sometido a los mesenos volvieron entonces la vista al norte a la ciudad-estado de Tegea para expandir su territorio en esa dirección sin embargo Esparta era una de las ciudades-estado con sentido religioso más profundo de Grecia y no podía actuar sin el consentimiento previo de los dioses una delegación fue enviada a Delfos con el fin de obtener la bendición de Apolo del que creían hablaba a través de una sacerdotisa o Pitia El oráculo griego era parte horóscopo parte galleta china del porvenir parte conjeturas y parte sobornos a menudo la gente escuchaba lo que quería escuchar El peregrinaje a Delfos parecía más una visita al mago de Oz que una consulta a un futurologo o a un lector de manos Alrededor del año 560 a.C. los espartanos invadieron Tegea Aquella victoria significó algo más que tan solo ganar una guerra A partir de entonces Tegea en lugar de en enemiga se convirtió en aliada y probablemente en una de las primeras de una serie de alianzas que se expandieron por la mayor parte del Peloponeso e incluso más allá de él A finales del siglo VI antes de Cristo la intimidante máquina espartana había convencido a numerosas ciudades-estado del Peloponeso para que se unieran a ella Esta poderosa alianza se conoció como la Liga del Peloponeso y Esparta fue su líder El objetivo consistía en crear una fuerza que hiciera frente a Atenas no tanto para tomar la potente ciudad-estado como para evitar tener que luchar contra ella Es algo lógico Si cuentas con una superioridad militar absoluta y con la reputación como potencia militar absoluta puedes evitar los enfrentamientos Esta era la política espartana Trataban de evitar los conflictos a toda costa porque eran conscientes de que siempre que se luchaba existía el riesgo de perder Pero la inminente amenaza proveniente desde el este obligaría a Esparta a salir de su mundo de aislamiento Persia gobernada por Darío I comandaba el imperio más grande que el mundo antiguo hubiera conocido hasta el momento Entre sus conquistas se contaban muchas ciudades estado griegas incluidas las de Jonia Sin embargo después de varias décadas de opresión política y fiscal persa los jonios iniciaron la rebelión En el año 499 a.C. enviaron una delegación para que se reuniera con el rey de Esparta Cleómenes quien se negó a atender a los jonios decisión que desencadenó una serie de acontecimientos que cambiaron el curso de la historia Pero no todos los griegos compartían la claridad de visión de Cleómenes Los ateneos fueron persuadidos por los jonios para que enviaran apoyo a los revolucionarios A pesar de la ayuda de Atenas el poderoso imperio de Darío I derrotó a los jonios y los persas no perdonarían nunca el apoyo de Atenas a los rebeldes Tras haber aplastado el levantamiento los persas empezaron a pensar en serio acerca de aquellos advenedizos del oeste que habían osado entrometerse en lo que para Persia era a todos los efectos un asunto interno Entre tanto Cleómenes se embarcaba en una cruel campaña de anexión de las ciudades estado vecinas con el objetivo de reforzar y expandir la liga del Peloponeso La acusación más atroz formulada contra él fue la de haber llevado durante el ataque a Argos a unos 6.000 hoplitas argivos según sus propias palabras a un bosque sagrado y después ordenar a los silotas no olvidemos que los silotas no eran espartanos que prendieran fuego al bosque con lo que esos 6.000 argivos murieron torturados cuando Cleómenes volvió a Esparta fue juzgado por estos hechos los cargos los cargos eran muy graves y ni el rey estaba exento de responder ante la ley espartana Cleómenes se enfrentaba a la posibilidad del exilio lo que resultaba inaceptable era que se tratara de otra ciudad griega de un bosque sagrado porque el engaño equivalía en este caso a prácticamente un sacrilegio sin embargo sobrevivió vivió para luchar otro día más pero sus circunstancias no dejaron de ser sospechosas en un intento de evitar su propio exilio Cleómenes tenía que eliminar las fuerzas que se oponían a él dentro del gobierno eso significaba acabar con la competencia es decir con el otro rey de Esparta de Marato para conseguirlo Cleómenes sobornó al oráculo de Delfos para que declarara ilegítimo al rey de Marato este fue inmediatamente depuesto y condenado al exilio pero la trama de Cleómenes no tardaría en descubrirse con lo que él también acabó exiliado cuando Cleómenes regresó con el tiempo sufrió una horrible muerte que él mismo se infrigió la versión más extrema de los acontecimientos cuenta que se suicidó descuartizándose a sí mismo desde los pies hasta llegar a los órganos vitales Cleómenes que sería conocido por siempre como Cleómenes el Loco fue sustituido por el rey Leónidas un hombre que llevaría a los espartanos hasta donde nunca habían llegado tras enfrentar a todo el mundo antiguo en una guerra de proporciones épicas a principios del siglo V antes de Cristo una línea dividía a las ciudades estado griegas en dos grupos muy distanciados las que apoyaban a Esparta y las de la órbita de Atenas mientras Esparta trataba de mantener su política de evitar a toda costa la guerra Atenas empezaba a prepararse para la posibilidad de un enfrentamiento con los persas corrían noticias de que Darío I de Persia estaba ávido por castigar a los atenienses por haber apoyado el levantamiento frustrado de los jonios en el 499 Darío nunca olvidó aquello nunca olvidó la humillación de hecho entre los griegos reinaba la convicción de que Darío tenía un esclavo que le susurraba constantemente al oído señor no perdone a los atenienses en agosto del año 490 antes de Cristo Darío I formó una pequeña flota de barcos cargados con tropas para atacar a los atenienses la expedición persa se aproximaba a Maratón en la costa nororiental de Ática el tamaño y el equipamiento de la flota persa superaba con creces lo que creían tener los atenienses cuando los atenienses se dieron cuenta de que los persas se acercaban de verdad y de que estaban a punto de desembarcar en Maratón enviaron a un mensajero a Esparta el carácter de las relaciones entre esta y Atenas había ido variando a veces amistoso a veces lo contrario pero los atenienses reconocían que Esparta era la potencia militar más importante de Grecia según cuenta la historia el mensajero recorrió 225 kilómetros en dos días solo para que los espartanos acabaran contestando que enviar tropas suponía interrumpir las fiestas carneas una ceremonia sagrada dedicada a Apolo Esparta prometió enviar refuerzos cuando las fiestas hubieran acabado diez días después los atenienses tuvieron que hacer uso de todas sus fuerzas enviaron todos los hombres disponibles unos 9000 efectivos de infantería armados al completo que se cuadraron ante las tropas persas seguramente dos o tres veces más numerosas que ellos en la llanura de Maratón durante varios días atenienses y espartanos se vigilaron desde la distancia el calor del sol de agosto al final cuando empezaron a avistarse los refuerzos espartanos el general Miltíades ordenó un ataque sorpresa sobre el enemigo el ejército persa quedó hecho girones los equipados soplitas atenienses demostraron ser más de lo que los hombres de infantería persas solo ligeramente armados podían asimilar la masacre fue irremediable a todo esto los atenienses habían enviado otro mensajero de nuevo a Atenas para anunciar su victoria tras la heroica victoria conseguida por los atenienses llegó por fin una tropa de refuerzo de 2000 hoplitas espartanos pero no había quedado nadie contra quien luchar cuando el ejército espartano llegó a Maratón los atenienses les mostraron satisfechos los cadáveres de los persas a quienes habían abatido con toda facilidad eso fue algo que los espartanos recordarían siempre mientras tanto los persas empezaron a tramar su venganza en el año 486 antes de cristo Darío primero eligió a su hijo Jerjes para que lo sucediera Jerjes planeó minuciosamente una nueva y mucho más elaborada invasión de Grecia un plan que tardaría años en poner en práctica hacia el año 481 o 480 se hizo obvio que Jerjes llevaba unos 4 años movilizando a una enorme fuerza quizá de unos 250.000 hombres de la flota y del ejército de tierra para incurrir en Grecia bien preparados ante esto los espartanos los atenienses y otro pequeño contingente de ciudades-estado se reunieron para programar un contraataque debatieron ampliamente la estrategia antes de acabar nombrando al almirante espartano Euribiades para comandar tanto las fuerzas de tierra como las navales por un lado los espartanos eran muy arrogantes se decían a sí mismos si los peleles de los atenienses pudieron con los persas en maratón que no podremos hacer los espartanos por otro los más cultivados pensaban no hay porque temer a los persas porque aunque sean muchos no son soldados de infantería especialmente destacables mientras que nosotros somos los mejores del mundo en la primavera del año 480 antes de cristo todo estaba ya preparado los persas por su parte habían reunido 46 contingentes regionales bajo el comando de 30 generales para la invasión de Grecia a la cabeza de todos jerjes conocido tanto por amigos como por enemigos como el gran rey la enorme fuerza estaba compuesta por unos 200 o 300 mil soldados el ejército de jerjes consumía millones de litros de agua al día y millones de kilos de trigo de comida de carne en el mar unos 750 barcos de guerra llamados trirremes fueron flanqueados por varios cientos de barcos de abastecimiento la vasta armada persa se movía al tiempo que lo hacían las tropas de tierra se trataba de una maquinaria de guerra de potencia sin precedentes que requería de una planificación y una ejecución magistrales para cada acción la dependencia que existía entre la armada persa y su ejército de infantería es un factor clave a la hora de analizar estas guerras el ejército tenía que mantener en contacto con la armada porque esta garantizaba la seguridad de los barcos de abastecimiento los griegos acostumbrados a librar batallas en las que participaban un máximo de unos pocos miles de hombres iban a tener que enfrentarse a una interminable riada de tropas enemigas después de mucho debatir acerca de lo que se debía hacer decidieron apostarse en las termóvilas en el pintoresco enclave conocido como las puertas candentes por los cercanos lagos de sulfuro en ebullición las termópilas eran la puerta de entrada al sur en el 480 antes de cristo el paso de las termópilas tenía unos 15 metros de anchura con lo que constituía un punto capaz de neutralizar la enorme ventaja numérica de Jerjes creo que todo el mundo comprendió perfectamente lo que pasaba y entendieron que había que oponer resistencia porque de no hacerlo el problema no sería que los persas cruzaran este paso en particular sino que la moral de los griegos caería en picado lo cual los llevaría a perder la guerra si los griegos conseguían resistir en las termópilas los persas acabarían comiéndose unos a otros lejos de su casa ya que eran como un inmenso monstruo que tenía que estar continuamente alimentándose los espartanos estaban al mando del rey leónidas un experto gracias a las muchas campañas que se habían llevado a cabo durante sus 11 años de reinado pero para ganar esta guerra se vería obligado a hacer el mayor sacrificio de todos el oráculo de delfos había pronosticado que el rey de persia conquistaría esparta a menos que el rey de esparta muriera leónidas era perfectamente consciente de este augurio así como de que si los griegos oponían una contundente resistencia a los persas tras las termópilas se iba a producir un momento glorioso algo que conmocionaría a todo el mundo en un inmenso alarte de valor leónidas seleccionó a los hombres para la que seguro sería una misión suicida cuando leónidas partió hacia las termópilas se llevó consigo una guardia real de 300 hombres en este caso particular sin embargo la guardia real fue específicamente seleccionada no solo se eligió a los hombres en función de sus méritos sino teniendo en cuenta que cada uno de ellos dejara un hijo como descendencia creo que los espartanos sabían así como leónidas que iban a la guerra a morir y en realidad eso era para lo que habían sido entrenados durante toda su vida creo que asumieron el valor psicológico que esa hazaña tendría para el resto de los griegos que vinieran después creo que estaban representando una especie de obra que sirviera de inspiración al resto de Grecia para los espartanos morir por su país era la forma más honrosa de hacerlo en agosto del año 480 a.C. el gigante y poderoso ejército persa avanzó hasta el atajo que cruzaba la soleada llanura entonces se produjo un majestuoso despliegue de potencia y fuerza el ejército persa encabezado por Jerjes era inmenso contaba al menos con 200.000 efectivos los griegos no superaban los 7.000 incluidos los 300 soplitas de la élite espartana el motivo por el que los espartanos enviaron una tropa tan reducida queda en su conciencia ¿podrían haber sido más afortunados si hubieran mandado un ejército completo? alegaron que esas hubieran sido sus intenciones pero que un festejo religioso les impidió enviar más que una tropa de avanzadilla algunos cínicos afirman que los espartanos nunca pretendieron enviar una fuerza completa porque sabían que iban a perder necesitaban hacer algo destacable un acontecimiento espectacular así que sacrificar 300 hombres se presentaba como la solución perfecta los espartanos dirigidos por Leónidas estaban preparados para luchar hasta la muerte cuando Jerjes envió un mensajero combinando a los espartanos a que te pusieran las armas Leónidas respondió con dos palabras Molonlave o ven tú a cogerlas no podía haber un contraste mayor entre dos ejércitos no podía haber un contraste mayor entre dos sociedades por un lado Jerjes en su trono con secretarios tomando notas y por otro Leónidas al frente de sus hombres la misión del rey Leónidas era crucial retener a los persas el tiempo suficiente como para que los generales griegos consiguieran formar sus tropas en el Istmo de Corinto necesitaban tiempo para montar un contraataque a gran escala si al pesado ejército persa se le permitía pasar libremente hacia el sur la zona central de Grecia caería seguida sin lugar a dudas por el pelo poneso la idea de los griegos en las termópilas era brillante forzar un parón y crear problemas logísticos a esta especie de inquebrantable ejército cuando los griegos llegaron a las termópilas reconstruyeron la pared que había atravesado el paso la idea era enviar por rotación unidades griegas que lucharan en la limitada zona que se extendía justo en frente de la pared los persas no podrían emplear todos sus efectivos porque el terreno en el que los griegos pretendían luchar era muy reducido entre tanto el pueblo de Delfos consultaba el oráculo que les advertía que debían invocar a los vientos porque ellos serían los mejores aliados de Grecia tan pronto como hubieron tenido esta revelación se desató una terrible tormenta la magnífica armada persa se dispersó por la costa magnesia que carecía de puerto y allí perecieron más de 200 barcos Jerjes montó en cólera ante la inesperada pérdida y quedó desconcertado por el nimio reto que se le proponía a su poderoso ejército en las Termópilas el gran rey ordenó a un soldado de avanzadilla que reconociera el terreno y le informara de las dimensiones completas del enemigo cuando divisó a los espartanos estos en lugar de estar implorando u ofreciendo su rendición a algún tipo de negociación estaban arreglándose peinándose echándose aceite y abrillantando sus armas querían dar la idea de que esperaban esta batalla con entusiasmo más que con terror el jinete se quedó pasmado sin poder creerse que esos pocos hombres fueran a intentar defender el paso enseguida se requirió el consejo de Demarato el rey espartano exiliado que había huido a Persia hacía más de una década el rey Jerjes quería saber lo resistentes que podían ser aquellos hombres si trajéramos a uno de ellos aquí ante el tribunal podría acabar con diez de nosotros Demarato le dijo que hombre hombre no que no era el mejor que nadie pero que en grupo la cohesión de la unidad que iba a defender el paso se revelaría muchas veces más potente que lo que podría parecer por su número el mensaje de Demarato era claro no subestimar a los soldados espartanos llevaban la guerra en la sangre era su modo de vida todo estaba listo tanto las fuerzas griegas como las persas se encontraban preparadas para la batalla lo que iba a ocurrir después marcaría el futuro de la democracia año 480 antes de Cristo el verano toca a su fin la suerte del mundo occidental está echada en el estrecho paso de las termópilas se han formado las líneas de la batalla que enfrentará a Grecia y a Persia 300 espartanos junto con sus 7000 aliados griegos se han atrincherado y están listos para enfrentarse a un ejército persa de al menos 200.000 efectivos para los espartanos se presenta como una misión suicida pero deben parar a los persas para que Grecia pueda preparar el contraataque cuando el rey Leónidas partió para defender el paso de las termópilas y supo que le esperaba la muerte su mujer Gorgo al despedirse le preguntó si tenía instrucciones para ella Leónidas le dijo que se casara con un buen hombre y tuviera hijos sanos así eran los espartanos siempre dispuestos a morir preparados para morir consideraban que morir en combate por su país era algo verdaderamente glorioso así pues en nombre del honor y de la gloria los soldados espartanos resistieron desafiantes y serenos incluso preparados para avanzarse sobre la inmensa fuerza persa de cuya presencia les había puesto sobre aviso la avanzadilla de reconocimiento les dijo los arqueros persas son tantos que cuando disparan sus flechas nublan el sol a lo que otro espartano Diekenes respondió bueno pues libraremos la batalla en penumbra el 18 de agosto del año 480 antes de cristo cuatro días después de haber llegado a las puertas candentes de las termópilas los dos bandos se hallaban listos para el combate el aplastante número de efectivos persas les permitió contar con toda la seguridad que un ejército podía desear pero las tropas bronce y carmesí espartanas se erguían desafiantes dispuestas a luchar normalmente conocemos formaciones de ocho filas el motivo que lo justifica es que las primeras dos o tres filas luchan porque las lanzas son muy largas sin embargo la función de las filas de atrás consiste tan solo en empujar a las de delante así que la cohesión y el empuje de las filas de atrás resultan absolutamente tan cruciales como la destreza y la valentía de los hombres del frente pronto los persas se dieron cuenta de que su aparente ventaja numérica no era tal en la práctica una vez que se ha asumido que no es posible maniobrar y que los jinetes persas no van a poder hacer nada entonces ya tienes el embudo sabes que has empujado a toda esa gente hacia un cuello de botella los persas tuvieron que atravesar el bronce y el hierro cosa que nunca antes habían hecho los cortaron a pedazos en los estrechos confines del paso el pesado armamento griego sus largas y afiladas lanzas y sus enormes escudos demostraron ser bastante eficaces contra el armamento ligero y las cortas lanzas de los persas fue algo escabroso la gente gritaba defecaba orinaba caía al suelo derribada era pisoteada las lanzas iban rompiéndose la batalla se convirtió en una auténtica carnicería la falange griega era prácticamente impenetrable y nada más caer la tarde el campo de batalla ya parecía el infierno todo el paso estaba cubierto de cadáveres y los espartanos no mostraban síntomas de desfallecimiento la falange espartana funcionaba casi como un cuerpo de ballet con esa agilidad de acción esa habilidad para ejecutar con rapidez las decisiones en el campo de batalla y para moverse como una unidad estas eran algunas de las cosas que hacían de los espartanos unos soldados tan formidables Jerjes estaba decidido a destruir la falange espartana y a detener el baño de sangre ordenó a sus guardaespaldas personales conocidos como los inmortales que participaran en la lucha solo ellos contaban con armas capaces de hacer frente al armamento pesado de los griegos pero no fue suficiente un enfrentamiento salvaje dejó a las tropas de élite del rey completamente destrozadas viendo como un velo de muerte se cernía sin piedad sobre ellos tuvieron que detener la lucha y retirarse la mentalidad y la ideología oplitas puede resumirse en una sola frase mantenerse firme o mantener la posición la aportación la aportación de los espartanos es esa solidez ese ser fuertes como una roca al caer la noche Jerjes abandonó el combate su bestia colosal cayó de rodillas las pérdidas persas se contaban por miles a través de la llanura ensangrentada los griegos atendían a sus víctimas mucho menos numerosas Leónidas caminaba entre los muertos perfectamente consciente de que en cuestión de horas sus hombres correrían la misma suerte La mañana amaneció fría y clara el 19 de agosto del 480 a.C. El rey Jerjes de Persia tambaleándose todavía por el escalofriante número de bajas el primer día en las termópilas lanzó su segundo asalto sobre los griegos esta vez formó una especie de brigada con hombres conocidos por su valor y arrojo a los que prometió recompensas por atravesar el estrecho paso y amenazó con ejecutar si rompían filas y huían El rey persa recurrió a esas tácticas de bulldozer creyó que si seguía enviando hombres al final conseguiría romper las filas griegas Pero una vez más la impresionante fuerza persa no fue suficiente para derrotar a los griegos ni al cuerpo de élite espartano La batalla la batalla proseguía a través de un sangriento segundo día y acabó convirtiéndose en otra masacre a gran escala Los muertos y heridos persas se amontonaban en altas pilas frente a las líneas griegas un intenso olor a muerte impregnaba toda la escena Los griegos también sufrieron alguna baja pero el número de las de los persas era incontable resultaba demasiado desmoralizante permitir que esto siguiera indefinidamente Desde su dorado trono en lo alto de la montaña Jerjes observaba como sus mejores tropas sufrían salvajes pérdidas Al rey no le quedó otra opción que recurrir a otro desafortunado ataque Después de todo el rey persa podía permitirse 50 bajas por cada una de las de los griegos sin acusarlo gravemente pero también era verdad que si por cada baja griega había 50 persas y eso se prolongaba durante mucho tiempo la moral de su ejército se vería irremisiblemente afectada así que tenía que encontrar otro camino Entonces se produjo un punto de inflexión cuando un griego llamado Efialtes no sin antes recibir una cuantiosa recompensa a cambio decidió traicionar a sus compatriotas y guió a los persas a través de un paso secreto en el monte Calidromos En griego el nombre de Efialtes se ha convertido en la palabra más común de todos los tiempos para referirse a las pesadillas Es la palabra griega para pesadilla El camino que Efialtes mostró a los oprimidos soldados persas les permitió rodear el contingente griego una táctica con la que Jerjes creía que iba a acabar venciendo por fin a sus enemigos Los inmortales persas ascendieron a hurtadillas por la noche y al amanecer el sonido de sus pisadas sobre las hojas secas anunció su llegada al otro lado Las puertas candentes se habían convertido en una trampa mortal para los espartanos con abruptos acantilados y el océano a un lado las montañas a otro y los soldados persas concentrados frente a ellos y ahora también detrás En este punto Leónidas analizó la situación era el comandante en jefe de la zona de combate así que ordenó la retirada al conjunto de griegos en las Termópilas Los espartanos se quedarían con él hasta el último de ellos permaneció en su posición Después de girar las tornas en el paso llegó el tercer día uno de los más memorables de la historia griega Cansados y heridos los dignos soldados espartanos hicieron uso por última vez de su pesado armamento Mientras se preparaban para morir el rey Leónidas pronunció sus últimas palabras Desayunen copiosamente señores porque esta noche cenaremos todos en el infierno En ningún momento se planteó rendirse sino que luchó hasta que no quedó ni un solo hombre Cuando el sol asomó entre las colinas los espartanos y los pocos aliados que quedaban estaban siendo atacados por todos lados No por ello dejaron de luchar con valor lanzándose con fiera desesperación hacia el sangriento campo de batalla Entonces el rey Leónidas fue herido de muerte y los espartanos pelearon salvajemente para hacerse con el cadáver y consiguieron sacarlo de allí Al final la noche del 20 de agosto del 480 antes de Cristo Los espartanos realizaron su último y desesperado intento de resistencia Según se cuenta sus armas estaban destrozadas así que se deshicieron de ellas Sus escudos resquebrajados sus armaduras desechas se sirvieron entonces de sus dientes de sus manos se enfrentaron a puñetazos a los miles de persas que consiguieron rodearlos en una colina y no queriendo desperdiciar más efectivos enterraron a los griegos en un mar de flechas a primera hora de la tarde todo había acabado los 300 espartanos yacían muertos junto con varios cientos de aliados pero las pérdidas persas eran escalofriantes se calcula que de unos 20.000 hombres empuñando por fin la victoria Jerjes inspeccionó el campo de batalla entonces encontró el cuerpo del rey Leónidas que estaba escondido lo decapitó y clavó la cabeza en un poste para que todo el mundo la viera fue un gesto barbárico destinado a demostrar que los espartanos eran después de todo simples mortales pero las gravemente desmoralizadas tropas persas no quedaron del todo convencidas sabían que la guerra no había hecho más que empezar y que había más espartanos esperándoles tras lo ocurrido en las termópilas los persas quedaron invadidos por cierto sentimiento de miedo de suspense al menos acerca de lo que podía pasar con los espartanos la de las termópilas fue probablemente la derrota más importante sufrida en un solo día en toda la historia griega también hay que decir que reportó algunos beneficios para los griegos ya que les permitió movilizarse hacia los territorios posteriores en Ática lo cual hizo surgir en ellos el sentimiento de heroicidad de unión en torno a tal acto de valentía además de suscitar el miedo entre los persas que se encontraron con un pueblo con el que no contaban muchos años después fue erigido un monumento en las termópilas en honor a los 300 espartanos que heroicamente contuvieron a los 200.000 persas durante tres cruentos días aquí sobre una piedra sin ningún tipo de adorno hayamos grabado un clásico y sencillo epitafio extranjeros de paso decidles a los espartanos que aquí obedientes a nuestras leyes yacemos hace hincapié en el hecho de que independientemente de las percepciones o ideas de cada uno las leyes espartanas dictaban que aquellos soldados permanecieran allí en ese momento en cierto sentido los espartanos necesitaban algo así necesitaban una batalla espartana de maratón necesitaban un acontecimiento al que poder referirse para demostrar que la virtud espartana era absolutamente inquebrantable incluso aunque no vencieron obtuvieron una victoria moral porque murió hasta el último de sus hombres lo que ocurrió en las termópilas ha quedado grabado en la memoria de la civilización occidental después de la caída del álamo el periódico local de Nacadoches Texas declaró que las termópilas ya tenían su equivalente ahora con la brecha en la primera línea de defensa griega los persas tenían libertad para avanzar hacia el sur a través de Ática aplicando la táctica arrasar e incendiar sin respetar a nada ni a nadie cosechas y granjas enteras invadidas por las llamas estatuas de dioses demolidas templos destruidos incluso la acrópolis fue víctima del fuego cuando empezó a correr el rumor por Grecia de que todo el país estaba ardiendo muchos atenienses estuvieron al borde de la sublevación nunca hubieran podido imaginarse que las tornas iban a dar un determinante giro en las últimas décadas del siglo V antes de Cristo todas las fuerzas de Grecia se unieron rápidamente en contra del enemigo común el aparentemente invencible ejército persa formado por más de 200.000 efectivos tras la batalla de las termópilas en el año 480 a.C. el ejército y la armada persas tenían camino libre para avanzar hacia el sur hacia Atenas la moral griega aparecía por los suelos y la derrota inminente entonces decidieron confiar en un astuto y respetado comandante ateniense llamado Temístocles y el poderoso comandante decidió evacuar el interior del país y trasladar al pueblo a la isla de Salamina confiando la esperanza de Grecia en una batalla naval entonces los atenienses determinaron abandonar su territorio con la intención de evitar enfrentarse a los persas en una especie de batalla a la desesperada en tierra sin embargo más que abandonar su territorio lo que hicieron fue enviar a las mujeres y a los niños a campos de refugiados al sur de Grecia tras la muralla del Istmo y enfocar todas sus expectativas en su armada bajo la oscuridad de la noche la armada griega se embarcó hacia la bahía de Salamina a unos 97 kilómetros al sur por la costa debido a su estrecho canal Temístocles estaba convencido de que Salamina constituía un punto ideal para contrarrestar la superioridad numérica y la gran movilidad de la flota persa Temístocles era consciente de que si batían a la armada persa vencerían la guerra o al menos darían un gran paso en esa dirección porque el ejército persa dependía significativamente de su armada la armada griega estaba en posición Temístocles diseñó una inteligente táctica para llevar al rey Jerjes a dar un paso fatal Temístocles le envió un esclavo que le dijo que el rey quería ser su amigo que había visto la luz y que para demostrarlo le informaba de que si atacaba en ese momento podría capturar a toda la flota griega en una carta entregada por un esclavo Temístocles explicaba los planes para el abandono griego de Salamina que se llevaría a cabo al cobijo de la noche del día siguiente Xerxes creyó que era su gran oportunidad después de todo ya tenía experiencia con los traidores Ephialtes había aparecido en el momento justo en las Termópilas y ahora aparecería otro Temístocles convencido de que la armada griega estaba sumida en el caos más absoluto Xerxes decidió que era el momento justo para atacar y así lo hizo Xerxes lanzó la flota persa contra la griega en las estrechas aguas que rodean Salamina es decir hizo justo lo que Temístocles esperaba Temístocles conocía estas aguas a la perfección y había colocado su flota de manera que la estrechez pudiera servirle de ventaja asimismo sabía perfectamente cuando el viento iba a soplar por detrás de ellos y con ello el momento en el que podrían cargar con más eficacia entonces cuando los persas se balanzaron sobre ellos los griegos atacaron también con sus barcos creo que esta constituyera la batalla naval más importante con respecto al número de efectivos de la historia de la civilización occidental mientras la flota griega avanzaba como un pulpo gigantesco desde su guarida de rocas el rey Jerje se encontraba a salvo en su trono dorado en las alturas del monte Egeleo para cuando se quiso dar cuenta de que su poderosa vanguardia estaba atrapada tenían la soga echada al cuello la ventaja numérica de los persas 400 trirremes frente a los 300 griegos quedó neutralizada por los reducidos estrechos todo el contingente quedó atrapado rápidamente en una especie de tapón los barcos persas fueron privados de su capacidad de maniobra una vez que consiguieron convertir la batalla en una embestida y hacer algunas incursiones la flota persa que ahora perecía ahogada se convirtió en su mejor aliada los barcos griegos enviaron marinos o plitas que saltaban de barco en barco dejando tras ellos una estela de sangre probablemente el índice de bajas de estas sea el más grande que se haya producido en una única batalla naval en toda la historia el número de persas que se ahogaron en la costa de Ática ascendería hasta los 60.000 fue un desastre sin precedentes para los persas y una victoria rotunda para los griegos los cadáveres y los restos de los barcos no dejaban ver el agua los persas perdieron unos 200 barcos mientras que los griegos solo unos 40 Jerjes estaba encolerizado y humillado como resultado de la batalla de Salamina Jerjes y todo su ejército tuvieron que salir de Grecia era imposible dejar a su ejército en Grecia a menos que pudiera garantizar su reabastecimiento con la pérdida del control en el mar la pérdida de dominio sobre el agua resultaba muy arriesgado así que tuvo que evacuar al grueso de su ejército pero el primo de Jerjes el general Mardonio fue designado personalmente para dirigir la guerra en Grecia con una fuerza de primera formada por 30.000 hombres Mardonio se trasladó hacia el norte hacia Tesalia donde contaban con suministros suficientes para que sus hombres sobrevivieran al invierno entre tanto volvía a surgir el recelo entre Atenas y Esparta los atenienses que sufrieron el mayor número de bajas en las batallas navales esperaban un quid pro quo por parte de los famosos soldados soplitas espartanos y querían que lanzaran un asalto en tierra contra los persas Mardonio supo de las profundas desaveniencias que separaban a su enemigo e intentó aprovecharse de ellas uno de los vasallos de Jerjes un rey macedonio fue enviado a informar a atenienses y espartanos de que si se iban sin más Jerjes los trataría con dignidad los atenienses creyendo que así obligarían a Esparta a movilizar su máquina militar al completo consideraron el trato los atenienses dejaron que Esparta llegara la velada amenaza de que si no venían para defender Ática si no se movían hacia Beocia ellos se rendirían o peor los atenienses insinuaron un lo impensable una alianza con Persia en este punto los impasibles y escurridizos embajadores espartanos decidieron que el juego de ajedrez político debía terminar los griegos se unirían para librar la batalla definitiva contra Persia cerca de la ciudad de Platea tenían que ir todos en la misma dirección fue entonces cuando el liderazgo espartano saltó a primer plano los espartanos estaban ahora bajo las órdenes no de un rey sino de un regente Pausanias en el verano del 479 antes de Cristo las fuerzas persas habían visto su número reducido en más de 50.000 efectivos hacia el sur Esparta movilizó a 5.000 de sus mejores soldados y Atenas contribuyó con una tropa adicional de unos 8.000 entonces los espartanos armaron a 35.000 y lotas mesenos ofreciéndoles la libertad a cambio de su arrojo en el campo de batalla Pausanias parecía tener una capacidad nata para organizar tenía mucha visión militar y algo quizá más importante un sentido único para mantener unido de manera diplomática a este inmenso ejército en conflicto interno constante que era la fuerza griega seguramente nadie más que un espartano podría haber conseguido sacar todo adelante en tales circunstancias durante 11 días los comandantes rivales se mantuvieron en sus respectivas posiciones sobre la llanura de Platea Mardonio y la caballería persa al norte Pausanias y la infantería griega al sur finalmente en los albores del día siguiente los persas rompieron aquella quietud lanzando un contundente ataque la caballería persa tenía capacidad para infligir verdaderos daños iniciales sobre las fuerzas griegas los griegos se vieron obligados a volver a desplegar sus tropas aunque los 5000 hoplitas espartanos solo suponían el 10% de la fuerza aliada su disciplina su resistente armadura y sus afiladas lanzas hacían que su presencia fuera abrumadora creo que una vez que los persas decidieron atacar a la infantería sobre la llanura de Platea no había más que Mardonio o lo que el más alto mando persa pudiera hacer porque al final iba a ser una cuestión de hombres con barras de nimbre y lino intentando cargar contra filas de lanzas y no había ejército en el mundo capaz de hacerlo a excepción del espartano la feroz contienda crecía en intensidad y los espartanos armados hasta los dientes convirtieron el campo de batalla en un reguero de sangre los persas fueron descuartizados como ganado los espartanos constituyeron la clave del éxito griego en la batalla de Platea fue una batalla óplita y los espartanos contaban con el ejército óplita más potente de Grecia lucharon con todas sus fuerzas si Salamina representa la victoria por excelencia de los atenienses una victoria en el mar Platea es la victoria por excelencia de los espartanos la victoria en tierra todo acabó cuando el general persa Mardonio murió los hombres de su guardia personal huyeron para salvar la vida mientras que los pocos soldados persas que quedaron fueron espartidos a los cuatro vientos las pérdidas griegas fueron mínimas alrededor de los mil hombres sin embargo las tropas persas que una vez alcanzaron los 50.000 efectivos sufrieron una derrota definitiva como fuerza de combate dejaron de suponer una amenaza terminando así para siempre con el sueño del rey Jerjes de conquistar Occidente el rey Jerjes del rey Jerjes de la Gracias por ver el video.